Seguimos con lo mejor de la salsa en nuestro escenario, en Yedbert Tapia y la Fama. Cuando llegue el momento, seré tuyo mi vida, no te quites la ropa, que quiero adivinar, y no mires la hora, que todo llegará, no te quites la ropa, que quiero hacerlo yo, y a la luz de la sombra, te haré llorar de ahora, y luego hablar de ahora. Con tu cintura No te quites la ropa, aún no sueltas caricias, un poco de locura, un poco de egoísmo, queda aún mucho tiempo, dejo las manos frías, cuando llegue el momento, seré tuyo mi vida, no te quites la ropa, que quiero adivinar, Y no mires la hora, que todo llegará, no te quites la ropa, que quiero hacerlo yo, sin que tú te des cuenta, con manos de ladrón, y luego hablar de ahora. Con tu cintura 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 En la luz de la sombra, con tu cintura, no te quites la ropa, que quiero hacerlo yo, y a la luz de la sombra, te haré llorar de amor, y luego hablar de amor. ¡Anciana Luna! No te quites la ropa Hay gente del Callao ¡Chim-pum! ¡Chim-pum! Que son los míos, tú sabes Hace solo un instante Éramos dos extraños Que se estrechan las manos Y comienzan a hablar Ahora tú y yo sabemos Que no pertenecemos Que esa sed de tu cuerpo Yo la voy a saciar ¡Uh, uh, 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 yeah! Éramos dos ausencias Que van a bajar sin rumbo Que recorren el mundo Sin saber dónde está Ahora tú y yo sabemos Que no pertenecemos Que esa sed de tu cuerpo Yo la voy a saciar Te vas a saciar de mí Más allá de tu alma Donde ya las palabras No tendrán que decir Te vas a saciar de mí Más allá de tu cuerpo En la gama con beso Sin principio ni fin Te vas a saciar de tu cuerpo Te vas a venir conmigo 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 Te voy a saciar de mí Te vas a venir conmigo Tú Te vas a venir conmigo Te vas a venir conmigo Te vas a venir conmigo Te voy a saciar de mí Vamos a pasear el mundo corazón Tú y yo solido, no haremos el amor Descubriremos más allá de lo infinito Me voy a llevar conmigo, tú vas a venir conmigo Que no, que no, que no se rompe el amor Que entre tú y yo has nacido Te voy a llevar conmigo, tú vas a venir conmigo El amor te daremos los dos, te darán recuerdos bonitos Te voy a llevar conmigo, tú vas a venir conmigo Pero tú vas a venir y yo te voy a llevar Vas a conocer conmigo el paraíso Te voy a llevar conmigo, tú vas a venir conmigo Todas las veces que quieras venir Te esperaré cariñito Los amores que he tenido Pasan el tiempo y yo los vuelvo a recordar Son momentos que viví Situaciones imposibles de olvidar Emociones que sentir Porque siempre el amor ya por mi llena le digo sí Mis amores, yo lo sé Son amores que jamás olvidaré A todas ellas le entregué el corazón No me pregunte con quién fui más feliz No se lo voy a decir, no, no No se lo puedo decir No me pregunte cuál ha sido mi rompor Es imposible comparar tanto amor Pues todas ellas fueron algo especial Y fuimos hasta el Baracual Y fuimos hasta el Baracual Y fuimos hasta el Baracual Mis amores, yo los vuelvo a recordar Y voy haciendo un recuento De aquellos bellos momentos Mis amores, yo los vuelvo a recordar Discúlpeme señora Ha llegado la hora De decirle la verdad Mis amores, yo los vuelvo a recordar Que yo la quiero, que yo la adoro Pero que no la puedo olvidar Señora de madrugada Mis amores, yo los vuelvo a recordar A recordar aquel lugar Por siempre amado Mis amores, yo los vuelvo a recordar Mis amores, yo los vuelvo a recordar Donde hace ventura que viví Porque a todas les dije que sí, sí, sí Mis amores, yo los vuelvo a recordar Sueño contigo Sueño contigo Mis amores, yo los vuelvo a recordar No me preguntes nada más De mi capítulo final En nuestro escenario Engelbert Tapia Y la fama Oye, para Jordi de Comas Tú sabes Ya no haces la cosita Que hacías antes Ya no me dices Mi amor, te quiero Aquellos pequeños detalles Hacen la diferencia De entre dos personas que se quieren Ya no existen palabras Al llegar a casa Solo me esperas La comida fría Después me siento en el sillón Tú en tu sofá Ambos contemplando la televisión Ya no existen palabras Ya no existen palabras En nuestras vidas Yo en mi trabajo Y tú con tus amigas Estoy viendo Lo que sucede Poco a poco Nuestro amor Se muere Se muere Se muere Pero quiero luchar Para salvarlo Porque a ti A ti, a ti Yo te quiero Y no voy a dejar Que te estoy No separe Para que Lamentarlo De mi parte Te daré Todo mi cariño Y de ti Espero recibir Lo mismo Si no por eso De tu parte Voy a saber Porque Nuestro amor se muere Se muere Se muere Se muere Se muere Se muere Poquito a poco Se va muriendo El amor que siento El amor que siento Jordi Está clavada Se abre Mis pensamientos Poquito a poco Se va muriendo El amor que siento Muy adentro No quiero No quiero No quiero perderte Todavía te quiero Ya haré lo imposible Para salvarlo Nuestro Mi amor No quiero No quiero Oh Poquito a poco Poquito a poco Se va muriendo El amor que siento Muy adentro Se está Se está muriendo El amor que siento Muy adentro Muy adentro Poquito a poco Se va muriendo El amor que siento Muy adentro Oye los abrazos Oye por ahí Están pidiendo Salsa sensual